WETNET. Mejoramos la gobernanza del agua en la albufera. WETNET es un proyecto pensado para unir las voluntades de los colectivos interesados en la calidad, cantidad y gestión del agua en la albufera de Valencia. WETNET. Mejoramos la gobernanza del agua en la albufera de Valencia. A este acuerdo se le llama contrato de humedad y va a mejorar la gobernanza del agua en la albufera. Para iniciar este proceso vamos a realizar mesas de participación con todos los colectivos. Por ello es fundamental que todos los colectivos participen para construir un acuerdo sólido que permita conseguir una mejor calidad, cantidad y gestión del agua para el beneficio de todas las piezas que forman parte de la albufera. Eres una parte importante en el funcionamiento de la albufera y tu experiencia es indispensable. La albufera te necesita. Te esperamos.